¡Ah! ¿Qué haces, Facu? Buen día para todos. Felicidades. Que la vida le sonría, vecina, vecino. Aquí estamos nosotros. A ponerle todo el color a la mañana. Sí, señor. Como está Peñarol y Nacional, como está Repeto y La Riera. Los dos están buscándole la vuelta. Mirá, dice. Es el comienzo del campeonato, Montes. Es el comienzo. Nacional y Peñarol quedaron en deuda en sus estrenos. Repeto y La Riera buscan ahora rápidas soluciones. Ahí están. Dice que Repeto ya encontró la solución. No jugar contra Deportivo Maldonado. Esa es la solución que tiene. Tres partidos al Lilo le ganó Deportivo Maldonado. Es que ven la camiseta roja y verde y... ¡Ah! Juicio. Fiscalía de corte niega allanamiento, pese a la orden, acción policial. ¿Vieron que allanaron la Azul FM? Sí. La radio donde yo trabajo. La allanaron y ahora no sé qué pide disculpas que el fiscal que se equivocó, que no querían... Lo que salió a decir Juan Gómez es que la fiscalía asegura que va a haber absoluta libertad de prensa y libertad de expresión y que hubo un error que en realidad se querían encontrar los audios, pero que la fiscal no va a pedir que se revelen las fuentes para respetar así el secreto periodístico. Pero para encontrar los audios, sí, los pasaban al aire los audios, no precisaban allanar para encontrar los audios. Estaban al aire, ponían el programa grabado y ya estaba. Esta allanación tiene que... Yo temblé cuando vino esto. ¿Por qué? Porque yo... Porque yo trabajo. Este tema donde usted trabaja. Yo tengo computadoras ahí. Y donde lleguen a agarrar todo esto, que yo saco toda la información para acá, tengo todo enclaustrado. Ah, le descubren la fuente de toda esa información. ¿Sabés lo que sería? Estos son los vínculos que usted tiene a nivel... Claro, a nivel internacional, además. ¿Sabés la gente que marcha? ¿Sabés la gente que marcha? Muchos, ¿eh? No, Montes. Y mucha gente muy conocida, doctores de acá, ¿eh? Sí. Bueno, Luis Lacalle Pou fue a alentar al Boston River con los hijos ahora el fin de semana. Lo vi. No vi que era de Boston River. ¿Lo vió? Sí, lo vi en la tribuna. Los hijos son de Boston River. Sí, sí, son de Boston River los hijos. Pero él es de Nacional, ¿no? Va, son de Nacional y Boston River. Creo que son de los dos. Ahora dice que fue con los hijos ahora de Boston River con la camiseta y tú dices que el partido fue un embole. Cero a cero. Cero a cero, no pateaban el arco. No podía más, no podía más la calle. Ya dice que lo entendés, le dijo a los Botijas. La verdad que fue un partido aburrido como hacer Zoom con los ministros. Tenemos que averiguar la paloma. Los Botijas ahí con la camiseta. ¿Te das cuenta? Boston River se hicieron los Botijas. Yo no puedo. ¿Por qué serán de Boston River? No entiendo, no entiendo. Ah, ¿es eso? Lo mismo pasa, claro, con los periodistas deportivos que ninguno es de Nacional y de Peñalos. Qué casualidad, claro. ¡Ah! ¿Joca de qué cuadro sos? No, te dicen de básquetbol. De básquetbol sí. Yo soy de un equipo grande. No digo que soy de un equipo chico. Bien. ¿De cuál? ¿De un equipo grande? Ah, de uno de los tres. ¿De uno de los tres? Sí. Peñalos, Rambla o Nacional. Está bien. ¿Y usted, Monte, de cuál es? Ah, usted ha dicho del tanque. Del tanque. Pero tiene simpatía por Rambla, ¿no? Por Rambla, sí, porque tengo muchos amigos. Tiene una simpatía. Tengo muchos amigos en Rambla. Este, Marianito hizo vino del tanque, ¿eh? Esa. Para, igual no le... Jocas, me imagino que le debe pasar que después de tanto tiempo de trabajar en esto... Exactamente, igual gane quien gana. Claro. Totalmente indiferente. Por eso. Pero cuando eres chico... Pero se da solo en Uruguay, que pasa que no se dice... Porque en Argentina son más de decir los periodistas deportivos de... Hay un poco de todo. Y lo que lo han dicho en Uruguay ya lo dijeron a los 50 años, ¿no? Claro. En una etapa más avanzada. Pero yo respeto todas las posturas. O sea, me parece que está bueno el que tenga ganas de decirlo. Y creo que es respetable el que no lo quiere decir. En un país donde está todo tan polarizado, nacional, Peñarol. Claro, que te escuchan según de dónde sos. ¿No? Te escuchan lo que vas a decir, pensan... El único que dijo siempre fue Sonsol, ¿o no? Alberto lo dijo después de Chandy. ¿Después de Chandy? ¿Y Chandy de qué? Lo dijo a los 50 y pico, Alfredito. Ah, mirá. Yo pensé que siempre había dicho. Un abrazo grande para el doctor que siempre nos mira. Sí, señor. El doctor de Chandy, maestro. Con la consigna, no pares el cambio. ¿Cómo está el muñeco? ¿Cómo está el muñeco? Con la consigna, no pares el cambio. Partido Colorado lanzó la campaña en defensa de la luz. ¡Grosero! Bueno, con la consigna, no pares el cambio. El Partido Colorado lanzó la campaña ayer en Atlántida con Sanguinetti. ¿Lo vieron? Llovía. Llovía y Sanguinetti... Y dice, papá, no para. Sanguinetti no importa. Es impresionante, ¿eh? Que caiga lo que sea. ¿Lo vio en el discurso? Lo vi. Llovía y seguía. La gente decía, Julio, ya está, porque así nos mojamos. Claro. No, porque el Partido Colorado... No paramos. No pares el cambio y llama a la consigna, que es una consigna que se lo robaron a los guardas de Omnibus. ¿Cómo que no? Siempre precisan cambios. No pares el cambio, no pares el cambio. Bueno, no pares el cambio es un recurso retórico al que recurrimos para resaltar que lo bueno y lo beneficioso es la ley de urgente conciliación. Que es una ley que promovió la coalición multicolor a la entrada por quién? Por el Partido Colorado. Y siempre, y yo, y el tipo de Partido Colorado. Está contento. ¿Qué va a ser? Eso. Metro Golding Mayor. Metro Golding Mayor. Porque haces la silla o hablas inglés. Metro Golding Mayor intimó a Fancap, el sindicato Fancap, a que deje de usar la Pantera Rosa en la campaña del sí. ¿Y ahora qué van a usar? ¿Una jirafa? Están usando una jirafa, viste que han puesto otro... No sé cómo se desenteraron. Uno dice que fue Bordaberri, que pin... Oh, mirá que está en un salón. Y otro, y Bordaberri dice, informa a Tesalame que no. Entonces uno no sabe. Ahora, la Metro, eso sí, son diplomáticos en esas empresas, Marianita. No son como acá. ¿Me entendés? Son diplomáticos. Buscaron para hablar con Fancap, no a cualquiera que lo llame, sino a alguien que estuviera con la industria de ellos, pero que a su vez estuviera, que tuviera que ver con el movimiento sindical uruguayo. Hicieron llamar a Fancap a uno de ellos, a Brad Pitt. Porque Brad Pitt, el segundo apellido es CNT. Brad Pitt, CNT. Y no. No. Y daba vueltas, y daba vueltas. Ah, 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 ah. Qué rebusco, ¿eh? Esta agua, este vaso de agua, ahora vos es la casa. Toma este vaso de agua y se limpia. Tuto. Tuto. Como está el carnaval, ¿eh? Es agua, estamos seguros. Qué fondo blanco se mandó. Era vodka, Gil. Gracias, Marianita, por este vodka maravilloso. No, Monte, ¿qué dice? ¿Y eso qué le limpia? ¿El espíritu? ¿Te limpia todo el vodka? Te limpia todo, ¿verdad? No, no, es agua. Te dejas sin nada. Sí, y es auspiciante de un programa de acá, ¿no? Esta vodka es mía. Bueno, hay mucha gente que está quejándose de esto de la prohibición de la pantela rosa. Quizás esta prohibición toque algún derecho, ¿no? O por lo menos los rosa. Bueno, vamos ahí, con ritmo, la mañana que se viene, ¿eh? Una influencer se tatuó una regla en el brazo. ¿Eh? No, la voy a mostrar porque después dicen que yo miento. Es esa, ¿ves? Se tatuó una regla en el brazo para medir el tamaño del pene. No, no, mentira. Claro, una mujer de 34 años. No, no. Hay gente al pene. No. 34 años se tatuó varios puntos desde el codo hasta su meñique. Es buenísimo. Pará, ¿me escuchés, Cata, que dijo que es buenísimo? Pará, 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 pará. Pará, pará, no le importa nada. Qué buenísimo, dijo nuestra chef. No, no, no. Más práctico que eso no puede haber nada, escúchame. No, pero ella es para medir la masa y todas esas cosas. Yo tengo acá, mirá. Mirá, tiene puntitos ahí ella. Tengo los que preciso, dijo. No será Cata, ¿no? La influencer, ¿no será Cata? Ahí la amo. Desde el codo hasta el meñique para conocer el tamaño del miembro viril de sus posibles parejas sexuales. Yo no puedo creer. Increíble, oh. Desde el codo hasta el meñique. No, no. ¿Te tenés fe, nena, eh? ¿Te tenés fe? Ay, Dios, me libre y me... No es para... Yo salí con esta chica. Ay, Montez. Pará, pero es medio violenta la situación, ¿no? Claro. Claro. Lo agrada disimuladamente, chiquita. Vos decís que lo mide disimuladamente. Disimuladamente. Claro, porque está así, como que ella se acuesta así. Ay, no. Es raro. ¿Qué dices, Montez? Vamos al filo, ¿no? No puedo creer. Está raro. No, no siempre es el mismo chiste. Yo salí con esta chica porque... No, intentó con regla T, pero no pudo. Y luego está, midió. Uso, midió, marcó, uso, midió. No, Montez, juicio. Yo no puedo creer y se va, no es justo. Y después vengo, no, no es justo.